Si querés que te respete, respetame. Daniel Ortega arremetió contra el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, a quien tildó de ser un arrastrado por haber puesto en duda los resultados de las elecciones en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, designó a Nicolás Maduro como ganador. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado. Durante su intervención en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado del ALBA, realizada este lunes 26 de agosto de 2024, Ortega le reclamó a Lula por haber intentado transmitirle un mensaje del Papa Francisco en junio de 2023, en favor de la liberación del entonces obispo preso Rolando Álvarez. Si el Papa quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer. Continuamente nos comunicamos con el canciller Parolin. Ya varias pláticas se han tenido con él y se le habla con toda claridad. No necesitamos intermediarios nosotros, ni le pedimos a Lula que fuera de intermediario. Daniel Ortega, molesto con las gestiones de Lula, decidió no responder sus llamadas, según el mandatario brasileño. En declaraciones recientes, Lula dijo en una entrevista que Ortega ya no era el que fue antes, sino ahora es otro dictador. A finales de julio, Ortega ordenó la expulsión de Nicaragua del embajador brasileño en Managua. Fuentes de la Cancillería de Brasil dijeron a medios de ese país que la expulsión de su representante había sido por no participar en el acto partidario del aniversario de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio. Quieres convertirte en el representante de los yanquis en América Latina. Por eso rompimos relaciones con Brasil. Ortega dedicó más de seis minutos de su discurso para atacar a Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. Y te podría mencionar una docena de cosas más. Sigue la cobertura periodística en Confidencial.digital